comunicación de la asociación ahí se le pidió justamente a la pastoral social del vicariato que acompañara esto y claro, ahora estamos conociendo toda la situación y toda la realidad de fondo, como está por aquí, que es lo que está pasando quizá ahora cuando se visibiliza la comunidad como yo digo, ahora es cuando nosotros sentimos que esto está pasando quizá de pronto se estaba viviendo muy aisladamente cada quien estaba llevando su situación pero ahora organizados podemos llevar adelante esto y ténganlo por seguro que esto sí el compromiso mío, el compromiso del padre Enio es acompañarles y llevar sobre todo esto creo que sería lindo después con el miembro de la directiva que está aquí con mucho gusto, con el día que quieran tienen el número mío tienen la dirección mía de Zamora de pronto si quieren reunirse allá en Zamora y conmigo o nos reunimos, fijamos una reunión o alguna vez fijamos una reunión para acá para mí es difícil, como decía uno de los de la directiva es difícil este tiempo por ejemplo que me mueva los fines de semana por acá no puedo porque hasta agosto tengo confirmaciones por toda la provincia entonces no puedo venir yo los fines de semana por acá pero si entre semana por ejemplo vemos o algún día fijamos una reunión allá en el vicariato con mucho gusto estamos listos para esto o aquí mismo seguir acompañándonos una última preguntita hay un video en la cual en la fecha que hicieron el plantón los trabajadores que un trabajador de la empresa dijo que él personalmente de parte de la compañía extra que le había dado un cheque de 30 mil dólares se había dirigido a usted para usted ese cheque y bien que me dijo eso esa es una mentira total una mentira completa yo puedo demostrar o la persona que dijo si es que hay ese video si sería un buen testimonio que me hicieran llegar porque yo si quisiera plantear a la persona que ha manifestado esto jamás se ha recibido dinero y sobre todo a título personal si dicen por ejemplo mi nombre es Walter Eras Eras con H porque soy azuayo los de Loja tienen sin H entonces si está alguna cosa algún cheque a mi nombre pues que me demuestren jamás y eso si lo digo públicamente y aquí ante las cámaras jamás la compañía o cualquier miembro de la compañía me ha entregado un solo centavo a más de lo que yo les he dicho de estos 5 mil dólares por el terreno supuestamente del Nuevo San Marcos y esos 15 mil dólares que ayuda supuestamente para la redificación de la capilla ese es el único o sea son 20 mil dólares y que han puesto al nombre del Vicariato Apostólico de Zamora ese dinero está ahí y ese dinero como yo digo pues si es que tiene que ser reinvertido en cualquier cosa pues se reinvertirá entonces eso sí enfáticamente la persona que habrá dicho si por favor me pasa en ese video yo sí puedo seguir una cuestión judicial penal por una calumnia que se está dando ahí eso es lo que le explico y lo digo directamente ahora dice que me han dado a mí que me den muerto nada más soy la profesora de la organización justamente estábamos hablando de una reunión que tuvimos el directorio la semana pasada y estábamos diciendo que le íbamos a hacer llegar después de esta sesión se le iba a hacer llegar a usted el video muchas gracias eso fue lo que manifestó Rodrigo y yo creo que bueno ahora como se encuentra dedicado de salud pero en cuanto él venga él le va a hacer llegar muchas gracias muchas gracias sería lindo sobre todo eso porque no puede manchar el nombre de una persona o de una institución así porque así y el dinero ni siquiera ese cheque que dejaron supuestamente para indemnización o compensación que se llama por esto jamás la persona que iba a dejar me entregó a mí aquí está el contador que puede dar testimonio de que dónde está ese dinero y a quién han dejado entonces yo sí lo digo y lo desmiento directamente porque esa no es verdad así me dijo Manuel en uno de los correos me decía no señor la cosa se agrava porque están diciendo que usted ha recibido dinero y eso sí digo pues con las manos limpias gracias a Dios y la conciencia limpia y en eso sí no puedo ser yo oscuro o intransparente hay que ser siempre transparente el único pecado que tengo y les digo sinceramente y así lo he dicho y lo he repetido el único pecado fue acceder a firmar un documento del cual me arrepiento hasta el día de hoy nada más del resto no podré decir que yo he cogido un centavo de la compañía o la compañía podrá decirle que yo he cogido algo de dinero de ahí no es verdad que yo he cogido como usted ha cometido el arroz es un documento gracias el documento no es verdad pero eso